Bien, pues anteriormente teníamos lo que era una navajita para que hiciéramos bien los unboxings, ¿sale? Entonces de aquí lo vamos a abrir, ¿sale? Para que sea más práctico, ¿no? Bueno, y así es chicos y chicas, el día de hoy les hemos traído esta edición especial que quería compartírselas a ustedes Ya que salió para PlayStation 5, Guardianes de la Galaxia, en el cual tiene bastantes contenidos y pues nada Ok, entonces pues vamos a abrir Vamos a empezar por este lado que está muy, 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 muy Muy dado a que está muy, 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 muy Muy protegido, vaya La verdad, bastante bien Así como el otro, no que digamos protegido Pero, pues se hizo el intento De igual forma, pues yo creo que es por el tema del peso Así que pues igual Se llama el Cosmic Deluxe Edition En el cual, pues la verdad El diseño no se ve tan mal Honestamente se ve padre Tiene una caja Y pues bueno, tal cual Se ve hermosa la cajita, la verdad Aquí tiene lo que son Los boardings de la galaxia No sé quién es Pero estos cuatro Si los conozco Este, Groot Se llama No me acuerdo de estos tres La verdad Soy fan Pero no tan fan que digamos Soy un poco más fan de Dragon Ball Z ¿Vale? Entonces me sé un poquito más los personajes Miren, podemos abrirla de este lado O podemos abrirla de este lado ¿Vale? Ok, miren Vamos a ver primero Antes de todo esto El interior de la caja El interior de la caja Ok, el interior de la caja Viene Como tipo un lince O una cabra Un tipo cabra O algo O sea, díganme en los comentarios Que es Entonces, eso es lo único que contiene Posterior a ello Vamos a ver De dónde se abre Ok Vamos a ver en las esquinas Qué tal hermosa se ve Ok Muy bien Excelente Esta Me costó 700 pesos Y algo Aquí la van a ver En este tipo Entonces La verdad A mí me dijo un amigo La verdad Vale mucho la pena Entonces Pues adelante ¿No? Con la compra Vaya Me parece que se abre De este lado Si tiene un código Ya saben que lo vamos a Tener que tapar ¿Sale? Igual viene como Un tipo de cabra Como que es algo Aficionado con las cabras Esta persona Esta persona Es un humano ¿No? Wow Esta es parte De una caja metálica Vamos a dejarlo Un poquito Acerca de acá Vamos a ver Nos contiene al principio Una caja metálica La caja metálica Es esta Salí Vale Voy a Subirla Para ver Qué nos contiene Si es un código Ajá Al parecer Si es un código Ok Algo así Como un app Tipo membresía Pero les voy a mostrar En la parte de atrás Esto es lo que viene Es venía Y aparte De atrás Viene un código Un código Que dice Gracias por Comprar por nosotros Dice Una recompensa De 25 membresía De 25 membres Rewards Como tipo Puntos Entonces En la parte de atrás Viene eso mismo ¿Sale? Bien Ahora Qué es lo que prosigue Puede ser un folletito Puede ser un folletito Pues políticas ¿No? De igual forma Pues Viene aquí Tipo de De este De idiomas Aquí es la garantía limitada Por los 90 días Por el software O algo así De ese tema Y pues bueno Vamos a quitar Tantito El disco Y miren Cómo está A mí me gustó Mucho esta edición Ahorita ya no la hay Ya se terminó No sé si fue pillo O mucha gente La pidió La verdad Pero Se me hizo algo Impresionante Ya que el costo Por este De Playstation 5 Se me hizo interesante Es este personaje Con los otros tres Entonces Se ve padrísimo Entonces Esta es la caja Metálica En donde venía el disco ¿Sale? Viene como tipo También tipo Unas Insignias O otro idioma O algo Y Pues así Ahí está Eso es lo que viene Por primera vista Vamos a guardar Esto mismo Este Vamos a ver Cómo estaba puesto Ok Y pues ya sabe Guardar el disco Nada más el disco Pues vamos a verlo Por último Para ver Qué tal está Está intacto Hola Ahí me van a ver ustedes Un poco de polvo Porque ahorita estaba Estaba aquí Pero miren Ya quedó Ya quedó limpio Siempre agarran Las extremidades Para poderlo utilizar bien O así no Amárquenlo aquí Con mucho cuidado Nada más Sin tocar en la parte De aquí atrás Porque si no se la raya Y bueno Vamos a tener Algún problema Ultra HD Dice Playstation 5 Por Square Enix Se me hizo Algo interesante Esta edición especial Y bueno También tiene Lo que es la marca Como tipo de agua O algo así Que dice Playstation 5 ¿Sale? Bien De esta parte Pues ya quedó ¿Sale? Ahora Lo que vamos a ver ahora Es El más compartimentos Que tiene Entonces por Ahorita Por el momento Vamos a dejar Por fuera Este caje metálica En la parte De aquí ¿Sale? ¿Qué es lo que contiene más? Vamos a averiguar Esto es lo que contiene Y Aquí por dentro No viene nada más Dice Marvel 2021 Y pues La cajita Se me hizo algo interesante Igual Algo curioso ¿No? Entonces Vamos a ver Dice el arte Del game El arte del juego De De Guardianes de la galaxia Vamos a ver Si no viene Lo que es Un código igual Ya saben Que Hay que proteger eso Porque si no Luego a veces La gente es mañosita Con ese tema Pero Ya una vez Abriendo esto Me parece que Pues Ya no hay Tanto problema Bueno Me parece Que ahorita Que lo estoy viendo Esto es como Una portada ¿Vale? Es como un papel En el cual Pues Solamente Aparece así Pues Realmente Pues ya nada más Es como papel Para poderlo cubrir Pero vamos a averiguar Si es lo mismo Que viene atrás Si Lo mismo viene atrás Sale Vale Es un libro de arte Me parece Lo mismo que viene atrás Viene igual En la parte de atrás Ahora lo que viene adelante Vamos a averiguar Y vamos a ver Este Aquí en la parte de aquí A ver Vamos a ver Si Al parecer Es lo mismo Entonces no tiene Mucha diferencia Entonces Pues bueno Vamos a abrirlo Ya que ya hay Mucha gente Quiere verlo ¿No? Bien Este Titanbox Es El arte del Game Y es aquí Arte del juego Ok Lo voy a poner aquí En la parte Donde podamos Poderlo leer Aquí está Lo que es El contenido Sale Que fotos Que imágenes Como lo estamos leyendo Y todo lo demás Me parece Que son los idiomas Que están Como nosotros Somos Mexicanos A ver Si hay la lectura Mexicana Si no Como tipo Pues español ¿No? España Vaya Entonces Vamos a ver aquí Ok Me parece Que no Ven a ser Como tipo El español Se nos gusta Traspasar los límites A la hora De dar vida A los personajes Inmundos De nuestros Juegos Nos gusta provocar Potentes reacciones Que con suerte Repercuten De manera positiva En nosotros O sea En nosotros Nuestros jugadores No negaremos Que a veces Nos pasamos Un poco de la raya Durante el proceso De la creación De la estética De nuestros juegos Pero cuando eso pasa Siempre nos Esforzamos Por seguir trabajando Hasta quedamos En el clavo Esa es la filosofía Fundamental Que nos guía Por el camino Hacia la originalidad Hasta conseguir Los principales Ganchos visuales En cual proyecto En el que Nos embarcamos Y bueno Yo no lo voy a empezar A leer Porque bueno Podría ser algo Molesto Pero es un resumen De lo que Nos viene algo De lo que nosotros Podemos experimentar En este juego Entonces pues bueno Ya ustedes En casa De que lo adquieran Y la puedan leer ¿Vale? Ven aquí dice Peter Que juego Star Dice aquí Lord Y estos son Los trajes Vaya Star Lord Son con audífonos Me parece Ya cuando Empiece a jugar Este juego Pues yo creo Que lo vamos A empezar A A checar ¿No? Ok Aquí está El personaje ¿Vale? Este es el que Pues es humano Por eso tiene su máscara Y tiene su tipo Láser Y Y pues bueno Vamos a ver Creo que aparece otro Son los otros Personajes Ok Este Aquí están Los tipos De trajes Los tipos De también Este La máscara Pues un traje Como tipo Especial Me parece Y Un tipo De armas En los cuales A lo mejor Aquí vamos a estar Indagando con el Juego Aquí está Lo que es Drax Se llama Drax Entonces Interesante Y el otro No sabíamos Cómo se llamaba Porque no tenía El nombre Se llama Drax Este Aquí está Otro Otro Dos más De los Otros Este Tipos De Personajes Este es Gamora Ya me acordé Era Gamora Ok Se me había olvidado De la Gamora Aunque No se parece En la película Obviamente Pero Pero bueno Así dieron La intención De hacer Pues Las cosas ¿No? Ah Y este se llamaba Rocket Si, si, si Ok Aquí están Los tipos de 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 Tipos de Cosas Nosotros Estamos Viendo Como tipo Armas Sus trajes Y lo más Este si me acuerdo Porque pues tenemos Una plantita Que se llama Ego Que se llama Que tenemos En el Bueno La tenemos Como una plantita Que es Groot Exactamente Así pues De máscara Mira Este está Muy padre Mira está muy hermoso este tipo de cosas la verdad muy hermoso muy bonito me encantó esta edición este aquí es de Milano aquí yo creo que son las cosas en las que nosotros podemos experimentar todavía seguiremos creo que faltan más páginas entonces todo se lo estamos mostrando conforme esta edición especial estamos trayendo a ustedes aquí dice la zona de la cuarentena aquí está la zona de la cuarentena digo no sabemos mucho inglés sabemos lo básico este se llama Cami, se me parece como tipo de la de la de Fortnite parece esta cabra o no sé que sea la verdad desconozco que este que sea Cami luego ya saben que es algo diferente oigan este paisaje se ve hermoso de verdad que lo veo interesante esto va muy bien Adi Helvender debe ser una villana la verdad no sé si ya jugaron a este juego díganme en los comentarios yo todavía no lo he jugado todavía no me pasó el otro juego que hicimos ya lo estamos haciendo el de los Avengers pero este no lo he jugado así que pues nada aquí está pero como es un unboxing y que tal quiero experimentar y todo eso entonces vamos a ver cuando lo juegue ya aquí a lo mejor aquí mismo vamos a traer lo que es la reseña en este mismo video para que así mismo ustedes se percaten en caso de que estén viendo este es porque ya después ya había jugado el juego mientras pues todavía no a ver este es Blood Brother A Ship y Cosmo y Pupi A Ship ok aquí están los tipos de trajes aquí está y aquí está Cosmo y Pupi Cosmo y Pupi me parece que es algo así del Cosmo por eso se llama así el juego en la edición especial no creo pero bueno quien sabe quien sabe el Racker el Racker interesante Mantis Mantis muy bonita muy bonita ya quedó este es Alaskub Alaskub perdón en mi inglés pero ahí queda y esto completamente ha sido todo la verdad díganme ustedes si comprarían por 700 pesos esta edición especial a mí me salió de sorpresa en Amazon y yo dije de una vez porque de hecho el juego está en eso mismo y dije si este juego está en eso mismo porque ahora porque no traerle la edición como tipo especial como el tipo de Cosmo se llama Cosmic Deluxe Edition me parece que lo tiene todo este disco pero bueno lo vamos a estar probando lo vamos a estar viendo y aquí van a ver toda la reseña así que pues nada cuídense bastante esta es otra colección de cacería así que pues bueno vamos a estar siguiendo coleccionando más cosas así que pues nada cuídense mucho les agradezco bastante por ver este vídeo y recuerden que vida solo hay una y nos vemos en un próximo vídeo ¿sale? echen a muchas ganas aquí estamos para servirles apoyarles en lo que yo pueda ¿sale? háganmelo saber en los comentarios que les gustó del vídeo y háganme saber qué más quisieran en este en este tipo de vídeo ¿sale? por el momento hasta aquí estamos viendo que está muy poder esta edición cuídense bastante chao ¿sale? ¡Suscríbete al canal!